Gachu Mighty Man Piensas que ha tratado de encontrar todas las formas Gachu Mighty Man Cuide lo que dijo la señora de las canas Gachu Mighty Man Gachu Mighty Man Gachu Mighty Man Cuando sientes que no puedes no te olvides lo que dijo Gachu Mighty Man Cuando todo se amontona y sientes que es demasiado Gachu Mighty Man Cuando piensas que ha tratado de encontrar todas las formas Gachu Mighty Man No se te olvide lo que dijo la señora de las canas Gachu Mighty Man Gachu Mighty Man Gachu Mighty Man Gachu Mighty Man ¡Suscríbete al canal!